Los nobles tendrán que conseguir lo que nunca han tenido Trabajo Necesitan mano dura a esos niños Llega a Colombia la película Nosotros los Nobles ¿Me pasan su pasaje, pofá? A demostrar que a falta de plata sale el cobre A partir del primero de noviembre Solo en cines Ella es Bárbara Noble La princesa ¿Qué es eso que estás metiendo en mi casa? ¿Dónde está? O sea, no voy a salir así bestia de zorra No recuerdo que si te molestara antes Nosotros los Nobles Solo en cines Primero de noviembre Él es Charlie Noble El hipster Profesora Lucía No puedo sacarte de mi mente Por favor no me corras, necesito este trabajo ¿Tú qué me das a cambio? Nosotros los Nobles Solo en cines Primero de noviembre Él es Germán Noble El papá ¿Todavía has visto esto? ¿Qué es? Los estados de cuenta de mis hijos Van a tener que empezar a hacer algo que nunca antes habían hecho Trabajar Nosotros los Nobles Solo en cines Primero de noviembre Él es Javier Noble El virrey Cancelaron mi black Y mi black No puedo seguir comiendo zipa Necesito proteína Nosotros los Nobles Solo en cines Primero de noviembre Lo tenían todo Lujos Viajes Tarjetas de crédito Y por encima de todo Prepotencia Pero un día Su padre les da una lección Creo que van a tener que empezar a hacer algo que nunca antes habían hecho Trabajar Llega a Colombia Nosotros los Nobles A demostrar que a falta de plata Sale el cobre Primero de noviembre Solo en cines Trabajar